El candidato de Proyecto Sur, Pino Solanas, también hizo en el día de hoy su cierre de campaña, en este caso fue en el obelisco. El cierre de campaña del candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, fue en la Plaza de la República, junto al obelisco. Solanas estuvo acompañado por el diputado nacional, Claudio Lozano, y por el dirigente de la CTA, el candidato a legislador porteño, Fabio Basteiro. Nosotros nos presentamos trayendo ideas, che, pero tanta cosa pesada. El ciudadano no está para esto, estamos en la época del caño y el gran hermano, y ustedes vienen con esto, viejo. Era lo contrario, esa ciudadanía está agradecida, comprende y nos cree. Nos cree, nos cree, porque llevamos varias décadas diciendo las mismas cosas, haciendo el camino de la docencia, y a la vez, comprometiendo nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestra seguridad a lo largo de estas décadas, con la causa de la democracia, los derechos sociales y humanos, y la defensa del patrimonio público. Ante el crecimiento que las encuestas le dan a su fuerza, Pino Solanas prefirió capitalizar con prudencia esa intención de voto. Creo que ha sido una campaña correcta, rehusamos la demagogia barata, no salimos a conquistar el voto. Salimos a explicarle a la ciudadanía que el país tiene otro destino, que se puede terminar con el crimen de la pobreza y el hambre, porque es evitable, que los recursos están. Hicimos una campaña didáctica, continuamos nuestras profesiones de maestros por las calles y en los barrios, explicando, explicando, y nos encontramos que había una ciudadanía absolutamente ávida de encontrar explicaciones convincentes. Y del acto de Proyecto Sur, allí cerquita del obelisco, nos vamos al cierre de campaña de los candidatos del Acuerdo Cívico y Social. Con una propuesta fuera de lo común, los candidatos del Acuerdo Cívico y Social presentaron sus propuestas. Nosotros queremos derogar la ley de superpoderes, lo que nos diferencia de otros es que no vamos a pactar con el kirchnerismo. No vamos ni siquiera a una interna, no pretendemos una interna con Kirchner, después del 28. Nosotros hemos constituido una fuerza política a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es la única fuerza política en condiciones de competir en la elección nacional del 2011. Y yo creo que tenemos que ir camino a un sistema político en el cual la gente encuentre que la política expresa certezas y no solamente conveniencias. Nosotros creemos que hay un proceso agotado, el proceso del kirchnerismo en el gobierno está agotado, y no podemos ir al retroceso que puede significar volver a los beneficiarios de la década infame del menemismo en el 90. Por lo tanto, hay que salir de esto con la cara puesta en el futuro, con el trabajo y el esfuerzo, pero con el orgullo, digamos, de todo lo que hemos recorrido. También los candidatos por el socialismo hicieron su cierre de campaña, en este caso con un clavelazo en Acoita y Rivadavia. Repartiendo claveles, símbolo del socialismo, el histórico partido de Alfredo Palacios cerró su campaña en Acoita y Rivadavia, corazón del barrio de Caballito. Nosotros creemos que vamos a ser la sorpresa de la elección, vamos a ser una muy buena elección, que se corresponde con el muy buen momento que está atravesando el Partido Socialista en toda la Argentina, vamos a ganar en Santa Fe con Justiniani y con Biner, y aquí Polino va a ser diputado nacional y van a entrar muchos legisladores porteños. Héctor Polino, está conforme con la campaña, no así con las encuestas. En un país donde todos los números están cuestionados, no sabemos que las encuestadoras trabajan para quienes los contratan, y nosotros no hemos tenido plata para contratar consultoras que hagan sondeos de opinión. Hemos consultado a través de Visión 7 a distintos pensadores intelectuales a propósito de esta campaña que estamos viviendo. Bueno, así analizaba, entre otras cuestiones, las propuestas de los candidatos y también la calidad institucional. Una campaña electoral es el conjunto de actividades organizativas y comunicacionales realizadas por candidatos y partidos políticos para captar votos. Este proceso contempla la difusión de propuestas, aunque para intelectuales, investigadores y politólogos argentinos, la última campaña faltó a ese principio. Una discusión muy fuerte, a veces por momentos desaforada, pocas ideas, muchos personalismos, urgencias por ambas partes, ¿verdad? Y creo que todo eso no es muy bueno. Yo creo que sería conveniente tratar de enfriar un poco esta confrontación, plantearla en sus términos reales. Un proceso extremadamente pobre en ideas. No porque yo piense que, bueno, todo el siglo XX, los debates electorales fueron riquísimos, pero por lo menos hubieron consignas muy fuertes que reunieron opiniones alrededor. Y acá yo no creo que haya habido ese tipo de consignas, de ideas rectoras. Un día vamos a vivir en una provincia con escuelas que enseñen. El cambio seguro. Los nombres de los candidatos a ocupar bancas o cargos selectivos suelen garantizar la continuidad de las ideologías y programas que representan. Pero, para los analistas, en la Argentina, los personalismos superan a las propuestas. No nos han publicado ningún programa. Es decir, todas las discusiones sobre nombres de candidatos, nomás. Y eso es muy triste. Yo hace poco escribí proponiendo que las boletas que se ponen en la urna debieran llevar los tres principales puntos de los programas políticos y no el nombre de los candidatos. Los candidatos al dorso de la boleta, el número del DNI solamente, para hacerlo legal, pero no votar hombres o mujeres famosos o menos famosos, y sí votar programas. De hecho, en un sistema democrático de gobierno, el resultado de un comicio nunca debería afectar la institucionalidad de un país. Yo no creo que la calidad institucional esté de ninguna manera comprometida por estos comicios. Lo que puede llegar a ocurrir es que haya un resultado indeciso. Es decir, que el Parlamento vaya a estar más fragmentado que antes, pero esto no es algo que ponga en cuestión la calidad institucional del país en modo alguno. Sin embargo, se advierte que algunos factores de poder pueden interferir, como los medios de comunicación masiva con intereses creados. El poder mediático es el poder más concentrado que la derecha tiene en la Argentina. Hay muchos periodistas que tienen una llegada muy, muy poderosa, y lo que ellos, digamos, proponen no es una vía constitucional, institucional, democrática, sino realmente un quiebre institucional, ¿no? ¿Será el día en que te decidiste a cambiar? Por algo distinto. En tanto, la hegemonía publicitaria detenta el crecimiento de postulantes a cargos selectivos, que priorizan la aparición en los medios y hasta modifican su comportamiento. La campaña como la de Narváez es una campaña pensada sobre la base de los publicitarios y de Narváez mismo denominó a sus avisos de televisión comerciales o publicitarios con extrema conciencia, conciencia absolutamente realista. Creo que también la de Macri es una campaña completamente publicitaria y carente de ideas, excepto una especie de repetición de consignas de lo que la gente querría. O sea que cuando más dinero se tiene, más despojada de ideas está la campaña. En el caso de Kirchner fue la asunción de poner el cuerpo en escena, primero gritando y luego besando niños, con lo cual uno podría decir que cultivó dos tipos de género político. El género político de proximidad tradicionalmente populista, digamos, y el género político del caudillo enojado. Las encuestas fueron protagonistas de la campaña para el recambio legislativo. La tendencia de los porcentajes se impuso al debate. El descenso del nivel de la dirigencia a la mera observación por encuestas, lo que está revelando, a mi modo de ver, es la enorme desconexión que existe entre muchas de las figuras que dirigen la Argentina y el pueblo real que constituye la Argentina. El voto en Argentina es individual, secreto y obligatorio. Ninguna autoridad ni persona, corporación, partido o agrupación política puede obligar al votante a optar por algún candidato o lista en particular. votar en nuestro país es un derecho.